¿Qué pasó aquí? Un 4-7 igual, güey, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué opinas la verdad? Un 4-7 igual. No, está bueno 4-7. Es azul, no, güey. ¿Por qué el Ranty siempre me felicita por las notas que me saco y tú me retai? Ah, ¿viste? Si estás peluda la prueba. A ver, ¿qué significa salud? Brindis, como tears, así. A ti tú hubiera ido peor. Juanita tiene mala salud. Brindis. ¿No está bien? Tú hubiera ido súper bien. Ser mamá es la raja, güey. Tenía energía todo el día para hacer cosas. ¿Tú crees que la patina no obtiene sarcasmo? No es sarcasmo. Digo que trabajar... ¿Entonces para qué me tuviste? Digo que trabajar de noche y ser mamá es bacán. Te acostarías a las 4, te levantarías a las 7 y go... ¡Uh! ¡Ah, claro! Salí a carretear y llegai como a las 5 de la mañana. ¡Oh! Y ya llegai por el 4-7. No estoy ni ahí con ustedes. ¡Ganabo, ganabo, ganabo! ¡Ganabo, ganabo! ¡Ganabo, ganabo! ¡Ganabo, ganabo! ¡Ganabo, ganabo!